Vamos a abrir la escritura en primera de Pedro Capítulo 1 Dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación Escudriñando que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos Están leyendo que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento Si lo leí yo Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a nosotros Escudriñaron que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos A estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros Administraban las cosas que ahora os son anunciadas Por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Cuando pensamos en la palabra Evangelio Estamos tan estructurados A pensar conforme a lo que se ha venido repitiendo Por generaciones y generaciones Y creemos que el Evangelio Que predicamos Es el Evangelio De la Biblia Y salimos a predicar el Evangelio Y esta es una nación Poderosamente evangelística Y gloria a Dios por ese diseño Pero cuando vemos esta escritura Déjame darle un poquito de luz Venga conmigo a Gálatas Gálatas capítulo 1 Dice versículo 6 Estoy maravillado de que en tan poco De que tan pronto os hayáis alejado Del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un Evangelio diferente No que haya otro Sino que haya algunos que os perturban Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo Os anunciare otro Evangelio Diferente del que os hemos anunciado Sean a tema Y luego dice el 10 Pues busco ahora el favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Ahora cuando leemos esto En cada una de nuestras iglesias Pensamos Cualquier Evangelio diferente Al que se predica en mi iglesia Sea anatema Está conmigo Y entonces ordenamos nuestra mente Alrededor de un Evangelio Que es el que se nos enseña Y decimos cualquier Evangelio diferente A este que yo aprendí En mi escuela En mi escuela bíblica Entonces ese otro Evangelio Es anatema Pero que está diciendo la Biblia Que el Evangelio No es el que se predica en una iglesia O en otra O en otra Es el Evangelio que nació En Jesucristo Es el Evangelio Dice Me maravillo que en tan poco tiempo Os hayáis apartado Para seguir otro Evangelio No que haya otro Sino que empieza a ser pervertido Ahora Si esto sucedió en poco tiempo ¿Cuánto sería poco tiempo? Seis meses Un año Dos años Un mes No dice Dice poco tiempo ¿Qué habrá sucedido en 2017 años? ¿Usted no cree que hayamos perdido un poquito la brújula? Se perdió terriblemente la brújula Y empezó a venir esa luz en el 1517 Bueno empezó desde antes ¿verdad? Empezó desde John Hussey Wycliffe Antes de Lutero Pero se expandió como la reforma En el 1517 Y ahí empieza En medio del oscurantismo más tremendo Una pequeña luz Que nos dice La salvación no es por indulgencias La salvación es por gracia Por medio de la fe Y entonces Martín Lutero clava sus 95 tesis En la En la iglesia Y de ahí surge todo un movimiento Protestante del cual venimos todos nosotros Estamos hasta ahí Pero no quiere decir que en el 1500 vino toda la luz De hecho una de las tesis Creo que es la número 75 De Martín Lutero Dice Maldito El que se levantara en contra del Papa Otra de sus tesis dice Hagamos una misa Una misa transformada Esas son las tesis Y si usted lee muchas de las tesis Hay mucha confusión ahí Y esa es la raíz de la que venimos Y Dios lo que está haciendo Y lo que quiere hacer Es volvernos al origen Donde todo empezó No a 1517 Para seguir arrastrando una tradición Que ya venía contaminada Por todo el ocultismo De la era De la edad media Amén Que se ha habido degenerando Y degenerando Y degenerando Y que Martín Lutero era un monje Un monje que recibió Una luz Gloria a Dios Por esa luz que recibió Pero Dios nos está llamando A volver Al verdadero origen A lo que significaba La palabra Evangelio Para el apóstol Pablo ¿Me está siguiendo? Entonces Leemos aquí en Pedro Que Este Evangelio Los profetas que anunciaron De antemano Anunciaron Los sufrimientos De Cristo Y las glorias Que vendrían tras ellos O sea que el Evangelio Del principio Del origen No solamente Eran los padecimientos De Cristo En la cruz Por la cual Somos redimidos De nuestros pecados De nuestras enfermedades Y entramos a la salvación Para poseer La vida eterna La salvación Que vino Tras los sufrimientos De Cristo Pues es algo Conocido por nosotros Pero dice Que los profetas Que profetizaron Profetizaron De un Evangelio Que no solamente Anunciaba Los sufrimientos De Cristo Sino que había Unas glorias Que seguían Tras esos sufrimientos ¿Me está siguiendo? No Dos mil años después Vendrían unas glorias Las glorias Vendrían Tras Los sufrimientos De Cristo Entonces Esto lo entendieron Y predicaron Un Evangelio Que es predicado Por el Espíritu Santo De Dios No por nuestro Propio entendimiento Ah es que vamos A hacer una fórmula Para predicar El Evangelio Y ganar muchas almas Punto 1 Punto 2 Punto 3 Y punto 4 ¿A donde Jesús Enseño eso? ¿Me está siguiendo? Ahora porque estoy Predicando esto Estoy predicando esto Porque Dios quiere levantar Algo genuino Maravilloso Y tenemos que volver A la esencia De quienes somos Como hijas de Dios Amén Muriera en la cruz Del Calvario Y venciera la muerte Venciera la enfermedad Venciera la miseria Venciera todo Venciera el dolor Venciera la agonía Venciera todos los males Que nos acaecen Amén Todo lo venció Descendiendo el corazón De la tierra Y surgió En el poder De la resurrección Venciéndolo todo El evangelio Tenía que ver Y estaba íntimamente Ligado Al poder de la resurrección Y de las glorias Por las cuales Jesús Dice que mirando He puesto el gozo Delante de él Sufrió Sufrió la muerte ¿Cuál era el gozo? Ver una iglesia Que predica el evangelio Pero que En el fondo Si nos ponemos a platicar Con cada uno de ustedes Pues nos vamos a dar cuenta La cantidad de tribulaciones Que están pasando La cantidad de agonías Que están sufriendo La cantidad de enfermedades Que existen En la iglesia de hoy Más del 80% De la iglesia Está enferma Está enferma Llenándose de pastillas Llenándose de soluciones Humanas Siguiendo lo que dijo El doctor Entonces ¿Dónde están las glorias Que siguen Al sacrificio de Cristo? ¿Dónde está Ese evangelio? La voz profética De Dios Viene A restaurar Acabamos de leer ¿Quién es la voz profética? Dice Los profetas Que profetizaron En el antiguo tiempo Inquirieron Y preguntaron ¿Qué persona Y qué tiempo Indicaba El espíritu de Cristo Que hablaba en ellos? ¿Quién era el espíritu De la profecía? Era Cristo Cristo era El que se estaba Hablando a sí mismo A través de todos Los profetas Del antiguo testamento Estaba tejiendo Un camino de gloria Que vendría A manifestarse Cuando el hijo de Dios Se sentara En las alturas De la majestad Amén Como rey de reyes Y señor de señores Y el reino de Dios Se estableciese Sobre la tierra Ahora Si Jesús Es rey de reyes Y señor de señores El reino Está en medio De nosotros Me está siguiendo Porque muchas veces Pensamos Ah no es que el reino Va a venir en un futuro Otra vez Pero Jesús dijo Yo he venido A traer el reino A mi padre Y si Jesús Vino a traer El reino De su padre Pero el reino De su padre No se quedó Establecido Entonces En vano vino ¿Por qué ¿Por qué mandó Al mundo A predicar Y de predicar El reino De Dios Se ha acercado Si el reino De Dios No se había acercado ¿Por qué diría Semejante cosa? ¿Por qué cuando Le preguntaron Los fariseos En Lucas 17 Dijeron Dinos ¿Cuándo vendrá Tu reino? Vive conmigo Lucas 17 20 Dice Preguntando Por los fariseos ¿Cuándo había De venir Al reino De Dios? Le respondió Y dijo El reino De Dios No vendrá Con advertencia Aquí esta palabra En el original No es advertencia Es observancia Es visiblemente Ni dirán Él o aquí O él o ahí Refiriéndose A un lugar físico ¿Por qué aquí Que el reino De Dios Está entre vosotros? ¿Cuándo vendrá? Dinos ¿Cuándo vendrá El reino De Dios? Le preguntaron Una pregunta directa Y él contesta Una pregunta Sin ningún Contesta la pregunta Sin ningún rodeo Les voy a contestar Sin ningún rodeo No dirán Él o aquí Ni dirán Él o ahí Porque el reino De Dios Está en medio De vosotros Ahí tuvo Toda la oportunidad De decir No miren Yo vine aquí Es necesario Que el hijo De Dios Tenga que padecer Pero pasarán Los siglos De los siglos De los siglos Y entonces Se manifestará El reino Y valdrá señales Y lo sabrán Las generaciones Futuras ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo? Y contestó Directamente El reino Está en medio De vosotros Porque el reino No es un lugar Ni el reino Es de este mundo Jesús es El reino De Dios Y el reino De Dios Estaba hablando Con ellos Yo soy El reino De mi padre Yo he venido A establecer El reino De mi padre Y en el reino De mi padre Yo como el último Adán Vengo a restablecer Todas las cosas Como eran En el principio No en el principio Del judaísmo En el principio Del Edén Por eso se llama El último Adán No se llama El último Moisés ¿Me está siguiendo? Porque Jesús Venía a restaurar Todo lo que Adán Perdió Y Adán Perdió El reino En el que fue creado El Edén Era el jardín De un reino Y él se movía Y caminaba Con Dios En el fresco De la tarde Caminaba con Dios Cuando oímos Hablar acerca De Enoch Como fue Llevado Y arrebatado Y dice que Enoch Caminaba con Dios Y un día Desapareció Porque Dios Se lo llevó Así es Adán Así es la generación De los hijos de Dios Las glorias Que vendrían Tras ellos Un reino Sobrenatural Un reino Que no es De este mundo Padre Yo no soy De este mundo Así también Ellos no son De este mundo Mi reino No es De este mundo Pero como Nosotros queremos Un reino De este mundo Lo siento mucho Mi reino No es de este mundo Mi reino Está en medio De vosotros Mi reino Es el cielo Y la tierra Mi reino Es yo Habitando A mis hijos Y mis hijos Manifestando al Padre Mi reino Es el poder Para vencer En todas las naciones Y toda la maldad Que existe Sobre la faz De la tierra Nunca antes Fue tan necesaria Una reforma De entendimiento Una reforma Del reino De Dios Como lo es ahora En que vemos Como las naciones Están yendo a pique Y el evangelio Crece y crece Y crece Y hay mega iglesias Y más mega iglesias Y más mega iglesias Y gloria a Dios Por las mega iglesias No tengo problema Con eso Pero tengo problema Que entre más gente Viene a Cristo Más las naciones Se van a pique Entonces algo No me concuerda A mí Hablaba yo con los hermanos Y decíamos Si Si Vamos a decir Que el 50% De Guatemala Dicen que es como El 70% Pero vamos a creerles El 50% Si el 50% De la población Guatemalteca Es cristiana La luz La luz La luz resplandeciente De la vida De Dios En esta nación Se debería ver Desde los satélites La gente Debería estar Corriendo De todas las naciones Del mundo Para ver Que es lo que está Pasando en Guatemala Lejos de eso Llegas al aeropuerto Y lo primero que te dice Es cuidado No vayas a salir En la noche Es peligroso Cuidado No lo vayan a robar Cuidado Porque esto está sucediendo Aquí Vas por las calles Y no ves la luz Resplandeciente Ves peligro Ves oscuridad Entonces Habrá algo Que debamos reformar Los padecimientos De Cristo Y las glorias Que vendrían Tras ellos Cosas en las cuales Aún Anhelan Ver Los ángeles Entonces Tengo que entender Este evangelio Y ven conmigo A segunda de Corintios ¿Alguien le está Haciendo algún sentido Lo que estoy diciendo? Amén Y en una reforma Pues vamos a tener Que reformar cosas No podemos decir Reforma Como quien le quisiera Añadir Un parchecito A algo Que se está viniendo Abajo La reforma No es un parchecito Sobre algo Que estaba todo torcido La reforma es El volver a hacer Las cosas Como Cristo diseñó Que fuesen Me está siguiendo Entonces dice Vamos a hablar Del evangelio Como fue predicado Hace dos mil Diecisiete años Entonces Segunda de Corintios Aquí está Pablo Quien conoció A Jesús Por revelación Y dijo Si aún quisiera yo Agradar al hombre No podría ser Siervo de Cristo ¿Cuántas cosas No se hacen Hoy en día En la iglesia evangélica Para agradar al hombre? Y a veces A veces agradar al hombre Es tanto más importante Que agradar a Dios Estamos hablando De mujeres de conquista Porque si vamos a conquistar Algo Tenemos que saber Tenemos que saber Que vamos a conquistar Como un general de guerra Necesito saber La condición De un territorio Necesito saber La condición De mis ejércitos No puedo agarrar Y repartir Armas de guerra Sin saber Como están Los ejércitos Y hay mucho ejército Herido En Guatemala Ahora Es la voluntad De Dios Levantar ejércitos Poderosos De gente poderosa De hijos de Dios Con poder De hijos de Dios En el poder De la resurrección A partir del capítulo 3 Está hablando Del entendimiento Que se va embotando Dice el versículo 14 Dice Pero el entendimiento De ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando se lee El antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto El cual por Cristo Es quitado Ahora Este Cristo Que quita el velo Es el mismo Cristo Que acabamos de leer En la epístola De Pedro El Cristo Por el cual Hablaron los profetas Del antiguo testamento El cual es la esencia Y la sustancia Y es el espíritu De la profecía Entonces Cristo es El espíritu De la profecía Hoy nos encontramos Con lugares En que dicen No es que nosotros No creemos En el espíritu De la profecía Nosotros nada más Seguimos el evangelio De Jesús El espíritu De la profecía Es Cristo Jesús Y si quito Y echo fuera El espíritu De la profecía De la iglesia Estoy echando fuera A Cristo Jesús Y me estoy quedando Con la forma Sin la sustancia ¿Me está siguiendo? Entonces si voy a entrar En Cristo Necesario Y forzosamente Voy a entrar En el espíritu De la profecía Que es el que revela Las glorias venideras Es que revela El poder del Cristo Que invitamos A vivir en nosotros Amén Que nos va revelando En un Cristo Que tiene poder Sobre todas las cosas Porque la gran mayoría De la gente Vive con un Cristo Sin gloria Podemos decir Cristo vive en mí Y cuál Cristo Es el que vive en ti El que está sentado En la majestad En las alturas Y entonces ¿Por qué? Ese Cristo En el que decimos Que creemos Cuando nos da un resfriado No tiene ni el poder Para cuidar Un resfriado Hay que me diga El médico Hay mejor me pongo Todas las vacunas Porque mi Cristo No va Para defenderme Contra el mosquito Pasan 20 años En la iglesia Y se te endomoneó El niño Hay que barbaridad A ver cuando viene Un libertador A la iglesia Porque mi niño Llevo ya tanto tiempo Y siguen demoniados Porque tu Cristo No te da Para echar fuera Un demonio Ese no es El Cristo De la gloria El Cristo De la gloria Es el reino De Dios En nosotros Es la vida Del altísimo Es el poder De Dios Que venció Toda enfermedad Y que venció Todo el infierno Y nada nos puede tocar Si Él es el que nos habita Y si creo en Él Como tengo que creer En Él No hay enfermedad Que pueda tocar La dimensión De la gloria Del Cristo Que habita En el templo De Dios Que somos los hijos De Dios Nosotros vamos A lugares Los más insalubres De la tierra En la India En el África Terribles lugares En las selvas En Sudamérica No es tenebrosos Porque los lugares De guerra espiritual No crea que es Las grandes ciudades En el hotel De cinco estrellas Hay que ir a los lugares Donde está El asunto Y ahí hay que pagar Precios tremendos Y no vamos Al doctor A ver cuántas vacunas Nos ponen Más bien Estamos viendo Cómo obviar Cómo algunas naciones Te exigen vacunas Y cómo podemos Dar la vuelta Para entrar Sin las vacunas Que mi vacuna Se llama Cristo Jesús Y no necesito Ninguna vacuna De ningún demonio Torcido Que me lo metan En la sangre Para defenderme En contra de la enfermedad Pero no sabemos En lo que creemos Entonces el diablo Por eso hace Lo que se le pega La gana Y ha ido destruyendo Y destruyendo Y destruyendo La esencia La vida De los hijos de Dios Pero la creación Está de nuestro favor Y si bien Los hijos de Dios Muchos de ellos Ni siquiera claman Por esto La creación Está gimiendo Porque es intercesora Por eso gime La creación Está gimiendo Por ver la manifestación Gloriosa De los hijos de Dios La creación No está gimiendo Por ver estructuras De hombres Llenas de gente Que no pueden resolver Un problema La creación Está gimiendo Porque se levanten Los hijos de Dios Y Dios Nos llamó Hijos de Dios Dios no nos llamó Cristianos Si usted ve La palabra cristianos Aparece en Hechos Capítulo 14 Cuando los griegos Se mofaron De Pablo Y de Silas Y dijeron Ah Los cristianos Los pequeños cristos Ja Y tomamos De una burla griega La identidad De la iglesia Y no somos Cristitos Somos 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 El cuerpo Del Dios De la gloria No soy un cristito Que no puede Contra nada Soy la habitación Del Dios viviente Soy la morada Del hijo Del Dios Que venció El infierno Y yo lo sé Y el infierno Lo sabe Y el cielo Lo sabe Y por eso Tengo poder Y autoridad Porque sé Que sé En quien he creído Si le voy a dar La gloria Désela Porque el es El es El es La gloria Manifestada En los hijos De Dios El diablo Botó El entendimiento Para que no Le resplandeciese La luz Y puso un velo Velo el entendimiento Pero solo el Cristo El espíritu De la vida El espíritu Profético Del Cristo Que anuncia El evangelio Predicado Por El espíritu Santo De Dios Y los ángeles Miran y dicen A nosotros Jamás se nos dio Esa oportunidad Jamás hemos visto Tales maravillas Porque Dios Tú se los concediste A estos mortales Y no a nosotros Se maravillan De ver la mano De Dios Moviéndose En el pequeñito En el que surgió De la fe Que dice Inmuno Dios y yo Somos más Que una multitud Y los ángeles Dicen Oh Que maravilloso Que maravilloso Y cuando este pequeñito Está diciendo esto Volteamos al cielo Y la mano del altísimo Se vuelca Sobre el pequeñito Y lo levanta Y lo hace grande Jamás Dios hizo eso Por nosotros Dicen los ángeles Embotó El entendimiento Por dos Por veintiún siglos El entendimiento De la gloria De Dios Ha estado embotado El capítulo cuatro Pero si nuestro evangelio Ahora no está hablando Del de nuestra iglesia Está hablando Está hablando del evangelio Del origen El evangelio Que cambió el mundo El evangelio Que trascendió El imperio romano Que trascendió Los siglos De oscuridad El evangelio Que nació En la vida Del padre Pero si nuestro evangelio Está aún Encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios De este siglo Cegó El entendimiento De los incrédulos Los incrédulos Y entonces Organizamos Una forma De hablar Y decimos Nosotros somos Los creyentes Y allá afuera Están los incrédulos Pero aquí no está Hablando de eso Aquí está hablando De la incredulidad La incredulidad Que poco a poco Nos va llevando A la perdición Porque no puedo Ser creyente Incrédulo Al mismo tiempo Si soy creyente Tengo que saber En quien he creído Y si mi Dios No puede Con un resfriado Tengo que ver En que Dios He creído Me está siguiendo Entonces dice Que cegó El entendimiento Para que no Les resplandeciese La luz ¿Qué es lo que Tiene que resplandecer? La luz No es una doctrina No es una fórmula Evangelística No es el paso Uno, paso dos, paso tres Es la luz A la que tiene Temor el diablo Porque hay las tinieblas Y las tinieblas No pueden prevalecer En contra de la luz Pero si pueden prevalecer En contra de la teología Según el entendimiento Para que no les resplandeciese La luz Del evangelio De la gloria De Cristo Las glorias Que seguían Tras los sufrimientos El evangelio De la gloria De Cristo El cual es La imagen De Dios Cristo es La imagen De Dios Entonces dice El versículo 6 Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese La luz Es el que Resplandeció En nuestros corazones Tiene que haber Un resplandor El entendimiento Está embotado Por incredulidad Y entonces La luz viene Resplandece En el corazón ¿Para qué? Para la iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Jesucristo La luz Viene Para que yo Pueda ver La gloria De Dios Que me habita Padre La misma gloria Que yo tuve Contigo Antes Que el mundo Fuese Antes Que la tierra Pareciera En la existencia Cristo Estaba Estaba lleno De la gloria Del Padre Porque Él Y el Padre Son uno Y esa gloria De la cual Él se despojó Se despojó De su majestad De las alturas Y se hizo Hombre Y estando En condición De hombre Se humilló En muerte De cruz Por lo tanto Se le dio un nombre Sobre todo Un hombre Esa gloria Que tuve Antes que el mundo Fuese No cualquier gloria Antes que el mundo Fuese No estaba hablando Ni siquiera La gloria Con la que Él se movía Porque Él Estaba despojado De su gloria Mientras estaba En la tierra Él bajó Como Dios En su espíritu Pero como hombre En la tierra Y no dice La gloria Que yo tengo Ahorita Digo Padre La gloria Que yo tuve Contigo Antes que el mundo Fuese No esta gloria Que estoy manifestando Aquí Mientras estoy En la tierra La gloria Que yo tuve Antes que el mundo Fuese Yo se las he dado Yo se las he dado Para que sean Uno No estaba hablando De la unidad De la iglesia O de las denominaciones Porque en ese momento Ni había denominaciones Ni había iglesia Está hablando De otra cosa La gloria Que yo tuve Antes que el mundo Fuese Yo se las he dado Para que sean Uno Como yo En ti Y tú En mí Así que ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que yo fui enviado Como va a creer El mundo Que yo fui enviado Si voy Y le recito Cuatro leyes De evangelismo O si manifiesto La verdad De una habitación Divina En la cual Mi espíritu Es un espíritu Con el Dios Altísimo En que sé Que sé Que soy El cuerpo De Cristo Él es la cabeza Y yo el cuerpo Y el cuerpo Y la cabeza Caminan En unidad Porque no puede Tener una gloria La cabeza Y una gloria Diferente El cuerpo Mi cabeza Y mi cuerpo Están unidos Y tienen la misma Gloria En mi unidad La cabeza Es Cristo No es el hombre Dije La cabeza Es Cristo Y no es el hombre Pero en muchos lados La cabeza Se ha hecho El hombre Y por eso Muchos No alcanzan La gloria Pero cuando Te haces Uno El que ha Venido A Jesús El que ha Venido A Jesús No el que Recitó Un versículo Ojo Y no estoy diciendo Si por la fe Recitaste un versículo Dios lo oyó Dios en su misericordia Quiere salvar a todo el mundo Y va a agarrarse De lo poquito que pueda Para salvar A quien pueda Pero eso no es destino Estamos aquí hablando De destino Estamos hablando De mujeres de conquista Estamos hablando De una generación Que va a marcar La diferencia De una generación Que es un par de aguas Como lo fue La generación de Lutero Dios necesita Una generación En ese valor En ese entendimiento En esa luz En esa luz Y para eso El entendimiento Tiene que ser partido Tiene que ser iluminado Por el conocimiento De Dios La gloria Que yo tuve Antes que el mundo Fuese contigo Padre Dios se las he dado Es la gloria De Dios Que es lo que estaba Embotado Estaba embotado El entendimiento Para que no le Resplandeciese La luz Del evangelio De La gloria De Cristo El cual es la imagen De Dios Me está entendiendo Entonces el entendimiento Se embota Y empezamos Poco a poco A seguir Y a formar Dentro de nosotros Una religión No porque lo querramos Así Sino porque es la historia De la humanidad Cada vez que Dios Ha hecho algo El hombre lo ha tornado En religión En fórmulas En programas En esto si Esto no Esto acá Esto no lo puede Hacer Dios Como si el hombre Pudiera decir Esto no lo puede Hacer Dios Cuantas veces Me he encontrado Con gente Que me dice No Las cosas que tu haces Esto no lo puede Hacer Dios Ah caray Abba padre Este es mayor Que Dios Para saber Lo que puede Dios hacer Y no Es lo que hace La religión Por eso mataron A Jesús Este no puede Ser el hijo De Dios Que sabían Los fariseos Que cosa era El hijo De Dios Y no lo podían Ni ver Bueno no Esto no puede Ser No 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 Que horror Y eso Tiene una fuerza Eso tiene una fuerza Que está en la tierra Tiene una fuerza Que está en nuestras Naciones Tiene una fuerza Que se apodera Si no entendemos La luz Y la vida Se va apoderando De nuestra vida espiritual Y empezamos En un Fulgor En un fuego Glorioso Y terminamos Corriendo al médico Porque ya Ya la cruz No me funcionó El diablo El diablo embotó El entendimiento Con incredulidad Pero cuando la luz Resplandece Él En el principio El verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y la vida De Dios Es La luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No pudieron prevalecer Ya todo A los hijos vino Pero los hijos No lo recibieron Pero todo el que creyó Le fue dado El ser Hecho Hijo De Dios El que creyó Creyó en que En los sufrimientos De Cristo En la cruz Y las glorias Que seguían Tras ellos Porque me sirve Para mi salvación Entender que Jesús Murió por mí Pero no me sirve Para mi destino Si no entiendo La gloria Para la cual Fui creada La gloria Que tengo que manifestar Si no puedo unirme Con el gemido De la tierra Que está gimiendo Para que se levanten Los hijos de Dios Dice a todo El que le recibía A todos los que le recibieron Les dio potestad Poder Un poder No es un título Es un poder De ser hechos Hijos de Dios No de ser hechos cristianos Si me está diciendo Si me está entendiendo Por donde voy Hay una identidad Diferente Entre ser Hijo de Dios Y ser un cristito Y a lo mejor Suena un juego De palabras Pero vamos a entender En un momento más O en la tarde Como estas palabras Van jugando Un papel Importantísimo En la edificación De lo que vamos Formando dentro De nosotros Hay cosas elementales Que tengo que entender Y somos de los ministerios Que hemos prevalecido En guerra espiritual Por años Y años Y años Y años Yendo a los lugares Más Terribles De la tierra El año pasado Con 62 años De edad Eso me llevó A subirme En la Concagua El monte más alto De América Con 7 mil metros De altura ¿Cómo así? ¿Por qué? A los 62 años Yo tendría que estar jugando Con mis nietecitos Haciéndole galletas A los nietecitos Que vieron a ver Pero los hijos de Dios No pensamos así En mi Dios Haré hazañas Con mi Dios Haré proezas La fuerza Que me habita No es la de este mundo Sino la del reino Al cual entré Y me dejé poseer Por el espíritu Del Dios viviente Por eso Pablo oraba Dice a padre El mismo es el que entiende Él tiene todo un concepto Del entendimiento Y él entiende Este embotamiento Dice padre Que sean abiertos Los ojos De su entendimiento Para que puedan ver La herencia Lo que nos dejaste Las glorias Que nos dejaste Las glorias Que preceden Que siguen A tus sufrimientos El evangelio De la gloria De Cristo Padre Que sean abiertos Los ojos De su entendimiento Para que puedan ver Esta herencia Y cual es la super Inminente Grandeza Del poder De Dios Que nos habita Que levantó Que levantó A Jesús De entre los muertos Ese mismo poder Ese mismo poder Es la herencia El poder Que levantó A Jesús De entre los muertos Y lo sentó A la diestra Del padre Sobre todo Nombre Que se nombra Sobre todo Demonio Sobre toda Autoridad Sobre toda Estructura De las tinieblas Sobre todo Espíritu De religiosidad Sobre todo Espíritu De muerte Lo sentó A la cabeza Y lo dio Por cabeza A la iglesia La cual Es Su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo La iglesia No es Un montón De gente En un auditorio La iglesia Es el poder De Dios La plenitud De la cabeza Deshaciendo Las obras Del diablo Avanzando La gloria Avanzando La luz Será llena La tierra No de la gloria La gloria Ya está aquí Será llena La tierra Del conocimiento De la gloria De Dios Como las aguas Cubren la mar Pero para eso Se necesita Hombres Y mujeres En el conocimiento De la gloria De Dios En el conocimiento Del Cristo Que es el espíritu Profético ¿Cuántos aquí Tienen a Jesús En su corazón? Déjame ver Su mano ¿Hay alguien Aquí que no Tenga a Jesús En su corazón? Déjame ver Su mano ¿Cuántos aquí Están llenos Del espíritu Santo de Dios ¿Cuántos aquí No tienen el espíritu No tienen el espíritu Santo de Dios? Todos tienen El espíritu Santo de Dios Amén Gloria al Señor Una de las grandes Problemáticas Que tiene la iglesia Hoy Es como creemos En Dios Y la iglesia El espíritu El espíritu Oye Hoy Israel Nuestro Dios Uno es Es imposible Tener a Jesús Y no tener El espíritu Santo Pero el hacerle La diferencia Hace una gran Confusión Porque el espíritu Santo fue Enviado Para que el Cristo Y el Padre Pudiesen Habitar En el corazón Del hombre Cuando Jesús Estaba en la Tierra Él no podía Decirle a la Gente Abre tu corazón Quiero entrar Dentro de ti Estaba limitado Por un cuerpo Físico Me está Siguiendo Pero ven Conmigo Vamos a ver Esto Ven conmigo A Juan Capítulo 14 Dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Cree también En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así no fuera Yo os lo hubiera Dicho Voy pues a preparar Lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparara El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Tradicionalmente Cuando se lee Este pasaje Inmediatamente La gente Piensa En el cielo Y piensa En la Jerusalén Celestial En las calles De oro Nuestras mansiones En los cielos Cuando ya me muera Me voy a ir Y voy a tener Mi tremenda mansión En los cielos ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Amén Esto que se ha enseñado Tradicionalmente A lo mejor No te anunciaron así Pero estoy hablando Al aire Aleluya Entonces dice Voy pues A preparar lugar Para vosotros ¿Qué estaba Hablando el Señor? Estaba diciendo Que El hombre Había estado Separado De Dios Por causa Del pecado De Adán Durante El tiempo En que Jesús Estaba en la tierra Todavía cielos Y tierra Estaban Separados Por causa Del pecado Jesús Tenía que morir En la cruz Del calvario Y vencer La muerte Y el pecado Amén Para que cielos Y tierra Fuesen uno En Cristo Jesús Efesios 1 9 Entonces Antes de que Esto sucediera Nosotros no teníamos Acceso A los lugares Celestiales Pese A que la escritura Dice Que antes De la fundación Del mundo Dios había Preparado Y nos había Sentado En lugares Celestiales Junto con Él Pero las Los vínculos De conexión Entre lo celestial Y nuestra morada Celestial Y la tierra Estaban separados En todo el Antiguo Testamento Hasta el momento En que el Espíritu Santo Va a ser derramado Entonces dice Quiero que vea Aquí la unidad Estoy hablando De la unidad Del Espíritu De Dios Como uno solo Dios es unidad Y quisiera Dios Que entendieras Esto Dios es unidad Dios no se presenta Como un Dios Solo Se presenta Como un Dios En tres personas Amén Pero Dios Es unidad Dios no ama La unidad Dios es unidad Y al Dios Ser unidad El estar En Dios Nos conduce A la unidad Del cuerpo Si no me estás Entendiendo Cabalmente Lo que te estoy diciendo Pero lo vas a entender Porque lo estoy Sembrando en tu corazón Para que entiendas La esencia De la unidad Y no es el Ponerse de acuerdo En un concilio Es el entendimiento De que Dios Es uno Dios es unidad Él en nosotros Y nosotros En Él Nos conduce A la unidad Del Espíritu Unidos Por el vínculo Del Espíritu Amén Todo esto va conformando Un nuevo diseño Y una nueva forma Y una nueva autoridad Que es lo que Dios Quiere impartir Entonces dice Estoy hablando De la unidad Quiero que vea La unidad Del Espíritu De Dios Con Jesús Dice Si me voy Si me fuera Ellos preparara El lugar Vendré otra vez Aquí está hablando De como Él iba A vincular Otra vez Los cielos Y la tierra Para que tuvieras Acceso directo Al Padre Por medio De su sangre Tenemos acceso Al trono De su gracia Porque los vínculos Que nos separaban Del cielo Fueron restablecidos Para poseer Nuestra habitación Celestial Amén Entonces dice Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros también Estéis Y sabéis A dónde Voy Y sabéis El camino Y Tomás Le dijo No sabemos A dónde Vas Cómo Podemos Saber El camino Y Jesús Le dice Yo soy El camino Y soy La verdad Y soy La vida Y nadie Viene al Padre Sino por Mí Si me Conocieses A mí También A mi Padre Conocerías Unidad Y desde Ahora Le conocéis Y le Habéis Visto Felipe Dijo Señor Muéstranos Al Padre Y nos Basta Y Jesús Le dijo Tanto Tiempo Hace Que estoy Con vosotros Y no Me has Conocido Felipe El que Me ha Visto A mí Ha visto Al Padre Como Pues Dices Muéstranos Al Padre No creéis Que yo soy En el Padre Y el Padre En mí Y las Palabras Que yo Os hablo No las Hablo Por mi Propia Cuenta Sino que El Padre Que mora En mí Él hace Las obras Y luego Va a decir Más adelante Acaba de decir Yo soy El camino La verdad Y la vida Amén Está con sus Discípulos Y les está Hablando De que tiene Que ir A hacer Una obra En el cielo Les está Hablando Que va A preparar Eso que Tiene que Ser preparado Y entonces Va a volver Para que Eso que Preparó Pueda ser Manifestado Y pueda Ser Parte De las Glorias Que Él nos Va a dejar Amén Estoy Preparando Todo Un concepto De habitaciones Celestiales Que es Donde Ustedes Van a estar Operando Como hijos Del reino Y entonces Dice Yo soy El camino Yo soy La verdad Entonces Dice Versículo 15 Si me amáis Guardad Mis mandamientos Y yo rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Cuando leemos Otro Consolador Inmediatamente La mente Griega Con la que Fuimos Formados Nos dice Es otro Es diferente Otro Significa Diferente Pero vamos A ver Que no es Otro Sino Que es El mismo Entonces Dice Y yo Regaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que Esté Con vosotros Para siempre El Espíritu De verdad Acaba De decir Yo soy La verdad Él dice Yo soy La verdad Pero voy A mandar El Espíritu De verdad Para que Habite Siempre En vosotros Porque yo Soy la verdad Parada Aquí Limitado A un cuerpo Pero yo Como la verdad Eterna En la esencia Del Espíritu De mi Padre Voy a venir Habitar Con vosotros Para siempre Por eso dice Vendré Otra vez Para que Donde yo Esté Vosotros También Estéis Y está Hablando De como Él vendría Habitar El corazón Del hombre Por medio Del Espíritu De Dios Me está Siguiendo Entonces Les dice Les dice Yo soy La verdad Y enviaré El Espíritu De verdad Al cual El mundo No puede Recibir Porque No le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Ah Vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y está Y estará En vosotros Ahí está Diciendo Jesús Que el Espíritu Y Él Uno son Lo puede ver El mundo No lo puede ver Mas vosotros Le conocéis Porque mora Con nosotros Porque mora Con vosotros Mora Con vosotros ¿Quién moraba Con ellos? Jesús Y estará En vosotros En tanto que Estaba en carne No podía estar En ellos Podía estar Con ellos Pero iba a estar En ellos Amén Entonces El Espíritu De Dios Es el mismo Espíritu De Cristo Entonces dice Para que donde Yo esté Vosotros También estéis No dice Para donde está El Consolador Ustedes Ustedes estén Con el Consolador Si lo leyó Para que donde Yo esté Vosotros También estéis Voy a mandar El Espíritu De verdad El cual soy Yo mismo Pero en la forma De Espíritu Amén Y ahora voy a poder Venir a habitarlos A ustedes Para que donde Yo esté Vosotros También estéis Y donde mora Jesús Jesús mora En los cielos Y el vino A traer Los cielos A la tierra Amén Todo el Espíritu Corrupto Babilónico Nos hace ver Los cielos Separados De la tierra Pero Jesús Vino a unir Los cielos Y la tierra En Jesús Son unidos Los cielos Y la tierra Amén Jesús vino A traer El cielo Abajo Amén Para que nosotros Pudiésemos Entrar Y tener acceso A toda la dimensión Celestial Lo mismo que tenía Acceso Adán Adán se movía En dos dimensiones Adán se movía Viendo los árboles Naturales Comiendo de los árboles Naturales Y veía el árbol Del conocimiento Del bien y del mal Y veía el árbol De la vida Y caminaba Con Dios En el fresco De la tarde Igual que Noc Esta es la dimensión Celestial No hago nada Si no lo veo Hacer al padre No digo nada Si no lo oigo Decir al padre Este es el reino De los cielos El acceso A las dimensiones Celestiales En el cual Tenemos toda fuerza Todo poder Toda salud Amén El reino de Dios Es el reposo De Dios Es la frecuencia Es el estado Es el estado Del espíritu En el cual Entras Y toda enfermedad Es absorbida En la dimensión Del cielo Porque no hay Enfermedad Ni demonio Ni nada Ni angustia Ni cosa Que nos pase En la tierra Que puede entrar En las dimensiones Del reino Permaneced en mí Y yo en vosotros Y todo lo que pidieres Al padre En mi nombre Yo lo haré Permaneced en mí Primero tengo que entender Qué significa permanecer En él Para permanecer en él Tengo que entrar en él Para entrar en él Tengo que entender Cuál es la gloria La gloria A la cual estoy entrando Y cuál es la gloria Que se me está impartiendo Esto no es un asunto Hermana Póngame la manita Para que me caiga la unción No O sea Esto fue En la época De los noventas Y la gente Corría a uno Y corría al otro Y tenía Ya 50 unciones De medio mundo Que venía ¿Y qué hicieron Con las 50 unciones De todo el mundo Que venía? Ah no quiero otra más Porque se siente Re bonito Que el hombre Me ponga la mano La mujer de Dios Y seguimos caminando En un círculo En un círculo Que no está llegando A ningún lado Pero la luz Del entendimiento Está aquí Dios quiere Alumbrar tu entendimiento De la misma manera Que de las tinieblas Resplandeció La luz En el principio Así el Señor Resplandece En nuestros corazones Para la iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Jesucristo El mundo No me verá Más Más vosotros Me veréis Porque el que está Lleno del Espíritu De Dios Tiene acceso A verlo La gloria Es en la faz De Jesucristo Jesucristo No es nada más Un rostro Brillando En el cielo Jesús Es toda la dimensión Del cielo Todas las cosas En el subsisten El rostro De Dios Está De diversas Formas En todos lados No es una cabecita Brillando Ay hermano Y usted que lo ve Tiene ojos azules O negros Tiene ojos azules Tiene ojos negros Tiene ojos verdes Tiene tes blanca Tiene tes morena Tiene tes de todo Porque según Lo que está manifestando Tiene rostro de león Tiene rostro de águila Y tiene rostros Inconcebibles A la mente humana Que se van revelando En la medida Que vas entrando En las dimensiones De su conocimiento Y de su gloria Y esto es Lo que te empieza A unir A quien realmente Tú eres A quien realmente Es tu destino Que no viniste Al mundo Para trabajar Para ganar dinero Y para sentarte En una banca Y en arte de Biblia O para llorar Toda tu vida A ver cuando Cambia Guatemala Y cuando viene El avivamiento A Guatemala Y la gente Orra por estas cosas Señor que venga El avivamiento Y de donde va a venir El avivamiento El avión O de Estados Unidos De Chile De Chile De donde va a venir Tú eres el avivamiento De tu nación Tú eres la gloria De Dios Para tu nación Dios puso en ti Los diseños eternos De Guatemala Dios puso en ti Las estructuras De gloria Para que esta nación Sea transformada A todo diseño Del cielo Pero para esto Tengo que entrar Y conocer Las dimensiones Del cielo Lo que nos hace Peritos Arquitectos Es el conocimiento De los planos Lo que nos hace Apóstoles No es un título No es Una fama No es siquiera Cuanta gente tenemos Es entender Los planos El perito Arquitecto Es el que ve Los planos Los entiende Y puede dirigir Como se edifica La casa de Dios Pero para entender Los planos Del cielo Tengo que entender Mi dimensión Celestial Y como yo Y el Padre Fuimos llamados A ser uno Para que la transformación De Guatemala No repose Sobre el nombre De un hombre Sino sobre la gloria Del Altísimo Cuando entiendo Estas cosas Su justicia Empieza A brotar La luz de Dios Es justicia Empiezo a conocer Como fui concebido Antes que el mundo Fuese Mira conmigo En Primera de Corintios Trece Versículo once Dice Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui Hombre Aquí hay un cambio De entendimiento El niño Es dueño De todas las cosas Pero no puede disfrutar De nada Dice Gálatas Cuando somos niños Cuando estamos Llenándonos De las migajas Del cielo Cuando no entendemos Quienes somos El niño no entiende Quien es El niño no sabe Que va a ser de grande El niño está Viendo por donde Toca a ver Que descubre El hombre Sabe a donde va El hombre De Dios Conoce su destino Y cuando digo hombre Hablo de hombre Y hablo de mujer Aleluya Entonces cuando era niño Hablaba como niño La iglesia ha hablado Como niño Por veintiún siglos Dice Mas cuando ya fui Hombre Dejé lo que era De niño Dejé lo que eran Rudimentos Y muchos rudimentos Ya vimos que están Medio tergiversados Dejé lo que era De niño Dice Ahora vemos Por espejo Oscuramente Mas entonces Veremos Cara a cara Ahora conozco En parte Pero entonces Conoceré Como fui Conocido ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese entonces? ¿El futuro desconocido? ¿O cuando él pasó De niño A hombre? Cuando pasó De niño A hombre Cuando pasó De niño Hablaba las cosas Como niño Pero cuando pasó A ser hombre Se encontró Con el Cristo Se encontró Con la realidad De ser el templo De Dios En la tierra Se encontró Con la realidad De ser El Espíritu De Dios Caminando En tus piernas Y en tu cuerpo Y hablando A través de ti Cuando fui hombre Entonces le vi Cara a cara Portando Nosotros Todos Mirando A cara Descubierta Como en un espejo La gloria De Dios Somos transformados De gloria En gloria En la misma Imagen De Dios El paso Del niño Al hombre Es el encuentro Con la divinidad De quien Tú eres En Cristo El paso De niño A hombre Es lo que abre Las dimensiones De tu espíritu Para que la luz Resplandezca Y le mires A cara Descubierta Y entonces Conocerás Como fuiste Conocido Pero todas Estas cosas Se predican Y todo es Para el futuro Ah entonces Ya cuando me muera Seré Veré como fui Conocido Ah que chévere Que era yo Era chéverísimo Como tuve Me creaste Pero pues no hice Nada de lo que De como yo era Pero cuando conozco Como fui concebido Entonces tengo Propósito Cuando conozco Como fui concebido Porque me encontré Y entré Al verdadero Espíritu de Cristo En toda su gloria Entonces caminaré En pasos Preconcebidos Y aún las cosas Que hablo trivialmente En una mesa Están preordenadas Por el Padre Y tienen sustancia Porque nunca más Dejó de ser Substancia Y lo que hablo Tiene sustancia Para vida O para muerte Y eso conlleva A una hombría Y a una responsabilidad Donde está El Espíritu De Dios Hay libertad Para mirar Para mirar A cara Descubierta El Espíritu De Dios Viene El mundo No lo puede Ver Mas vosotros Me veréis El mundo No lo puede Conocer Mas vosotros Lo conocéis Donde está El Espíritu De Dios Hay libertad El embotamiento Se va El verdadero Espíritu De Dios No es nada más Hablar en lengua Y vivir una vida Patética Donde está El Espíritu De Dios Hay libertad Para mirar A cielo Descubierto A cara Descubierta Como en un espejo La gloria De Dios Y entonces Puedo ver Como fui concebido Entonces Mi contacto Con la gloria Me va transformando En la verdadera Imagen De quien yo soy Y que me va Dando sustancia Y que me va Dando identidad Es mi contacto Con la gloria Que va transformándome En un hijo De Dios En una hija De Dios Que cuando piso La tierra La tierra sabe Cuando un hijo De Dios La pisó O cuando un religioso La pisó O cuando un profeta De la destrucción Como yo les llamo Lo pisó Sintonizados En el tiempo De Dios Termino con esto Ven conmigo Primera de Juan Versículo 3 Capítulo 3 Dice Mirad cual Amor Nos ha dado El Padre Para que seamos Llamados Hijos De Dios Si vean Que hay una diferencia Y quiero que entiende Que esto se quede Con usted Que empiece usted A forjar Dentro de sí mismo Lo que significa Ser un hijo De Dios Y no simplemente Un cristiano Que atiende Una congregación O que funciona Dentro de una congregación Su responsabilidad Eterna Es ser un hijo De Dios Mirad cual Amor Nos ha dado El Padre Para que seamos Llamados Hijos de Dios Por esto El mundo No nos conoce Porque no le conoció A él Amados Ahora somos Hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes A él Porque le veremos Tal como él es Ahora este es El mismo evangelio Está diciendo Cuando él se manifieste Le veremos Tal como él es Que es lo que acabamos De leer en Juan Es del mismo apóstol Escribiendo Juan 14 Y primera de Juan Y en Juan 14 Él escribe El mundo no me verá más Más vosotros me veréis El mismo apóstol escribe Pero cuando él se manifieste La palabra griega Se faneró Cuando su luz Resplandezca Faneró Significa manifestación Visible de luz Dice Pero cuando él se manifieste Seremos semejante a él Porque le veremos Tal como él es Y cuando se manifiesta Dios En nosotros Ven conmigo Otra vez a Juan 14 Donde estábamos Donde está el Espíritu de Dios Y dice Digo el 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él ¿Cómo te manifestarás? Dice Judas ¿Cómo te manifestarás a nosotros Y no al mundo? ¿Ah Jesús se va a manifestar a nosotros Y no al mundo? Es el mismo apóstol escribiendo ¿Cómo te manifestarás a nosotros Y no al mundo? Y en primera de Juan dice Pero cuando él se manifieste Seremos semejantes a él Porque le veremos Tal como él es Y entonces dice ¿Cómo te manifestarás a nosotros Y no al mundo? Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada con él ¿Cómo te manifestarás A nosotros Y no al mundo? En que el Padre y yo Vendremos Y haremos morada con él Y cuando te manifiestes en nosotros Haciendo morada en nosotros Seremos semejantes a él Porque le veremos Tal como él es Mirando a cara descubierta La gloria de Dios Somos transformados De gloria en gloria Como por el Espíritu de Dios En su misma imagen Padre recibe la gloria Padre recibe la obra Llamamos a este congreso Mujeres de Conquista Y lo primero que tengo que conquistar Es mi propio territorio Lo primero que tengo que conquistar Son mis pensamientos Mis incredulidades Mis formas distorsionadas De ver a Cristo Y realmente Entrar en la conquista Del reino de Dios Y de poseer Todo lo que Dios Dejó para mí Ahora mientras yo estaba hablando Te dije en un principio Que toda palabra Que sale de un hijo de Dios Se queda flotando en el aire Y toda palabra Que ha salido hoy Del trono de Dios Porque no estoy hablando Por mi propia cuenta Esa palabra Es la palabra viva Y esa palabra Queda flotando en este lugar Y esta palabra Queda flotando sobre Guatemala Porque se levantarán Los hijos de Dios Porque se levantará Una generación de hijos de Dios Porque el entendimiento Del Altísimo Empezará A florecer A partir de este día Porque las simientes Del cielo Que fueron enviadas Por cada palabra Que salió de su trono En esta mañana Germinarán Y las aguas del cielo Han sido movilizadas Y hay una fuente Dice el Señor Hay una fuente Que yo reabro Porque esta casa Fue una fuente De agua de vida Y yo reabro Las fuentes De agua de vida Y las aguas Están moviendo Sobre Guatemala Y las aguas Harán florecer Las semillas de vida Y se levantará Una generación De hijos de Dios Que conquistarán Guatemala Que se levantarán En contra De todo poderío Cautivador y religioso Que mantiene la gente Cautiva Y la gente Verá con claridad Los hijos de Dios Quienes son Y quienes no Así dice el Señor Amén Dale la gloria A Él Padre Pon tus manos En tu cabeza Y deja que el velo Del entendimiento Se ha rasgado Que la luz Que está flotando En este lugar Irrumpa sobre ti Que toda malformación Del evangelio Se deshace Para que llegues A conocer El evangelio Glorioso Y la luz Del evangelio Glorioso De Cristo Jesús Padre Yo hablo Ángeles Removiendo El entendimiento Removiendo Los velos Del entendimiento Y hablando El entendimiento Celestial Hablando La luz Que empiece A resplandecer En ellos Que empiecen A verse Y a creer En ellos mismos Como verdaderamente Los hijos De Dios Que tú levantarás En una nueva Guatemala En una iglesia Fundamentada En los principios Del Cristo En los principios De la vida En la nueva luz De una nueva Reforma Que cambia Todo nuestro ser Yo decreto Que nadie En este lugar Saldrá de aquí Sin ser transformado Que toda palabra Que salió Del cielo Para formarse En ti Cumple el propósito Para el cual Fue enviada Que aún Que aún Te empiezas a ver A ti mismo En una forma Diferente A partir de hoy Que el Espíritu Santo El Espíritu de verdad Entra en ti Entra en ti Tu espíritu de verdad Tu espíritu se quedó Atrapado Dentro de ti Y no alcanzó Y no alcanzó A formar Lo que tenía Que formar En tus piernas Y yo estoy Llamando A tu espíritu En este momento Que llene Todo tu cuerpo Tu espíritu Empieza A traer Fortaleza A tu columna A tus piernas Se empieza A formar Otra vez Y hablo La fuerza De Dios Sobre ti Y hablo La salud De Dios Sobre ti Eres impartida Por una corriente De fuerza Que vigoriza Todos tus músculos Tus tendones En el nombre De Cristo Jesús Tus huesos La luz De Cristo Radia Sobre ti Y toda tiniebla En tu cuerpo Se va En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén